Buenos días, seguimos con el Ping Pong Barcelona 2024. Vamos a comentar un trabajo muy interesante presentado en la presidencial en este Barcelona 2024 con el doctor... Estefano Kim, oncólogo en San Antonio Allende. Gerardo Arroyo, oncólogo de Salta, Sedit. Bueno, Estefano, parece que este ha sido un estudio muy importante. Quisiéramos saber tu opinión en cuanto al diseño y los resultados más importantes que se han mostrado aquí. Bueno, es un día muy importante para los que hacemos cáncer de ano. Porque es el primer estudio de fase 3 y que es positivo, además. El estudio Podium 303, que es un estudio prospectivo fase 3 randomizado, controlado con placebo, que comparaba carbotaxol placebo versus carbotaxol retifanimab, que es un anti-PD-1 poco conocido, endpoint primario TFS y fue positivo según los resultados demostrados en este congreso. Los resultados, como dijo Estefano, son confiables, el diseño es adecuado, el número de pacientes es adecuado, la diferencia que se obtiene en el objetivo primario, que es el TFS, es estadística, pero también clínicamente significativa, no más de un 30%, así que creo que tenemos un nuevo estándar. Doctor Estefano Kim, ¿esto cambia la práctica clínica? Bueno, ahí es más complicado, porque para los países o centros que utilizan carbotaxol van a estar obligados mañana, cuando tenga la molécula en disponibilidad, cambiar su práctica. Sin embargo, muchos centros utilizan hoy en día el triplete, el DCF modificado. Y si vemos los datos del triplete, en tres ensayos prospectivos independientes, los resultados son mejores que el carbotaxol inmunoterapia, con un TFS de 11 meses, sobrevida global media de 39 meses. Así que para estos centros, yo creo que no cambia, salvo que tengamos pacientes que no sea fit para triplete, y ahí el estándar sería, cuando tengamos la molécula, carbotaxol más retifanismo. Bueno, muchas gracias, esto y mucho más en el Pozo Europeo en Bahía Blanca, los esperamos a todos, hasta luego.